Así en los días del por ahora, la revolución y yo somos como hermanos, hemos crecido juntos. Desde que se nos fue el comandante Chávez, el enemigo se dio con todo, queriendo quebrantar nuestra moral. Con violencia, escasez, el dólar que sube violento, bloqueo, sabotaje, amenazas, muerte, pero hemos entrompado juntos, con fortaleza y dignidad. Esa alegría tuya, con la que afrontas los problemas, me convoca. Estás aquí, te veo, defendiendo un mundo por hacer y abriendo canchas para el futuro. Eso para mí es esperanza, lucha y victoria. Eres tú, Maduro.